Entre todas las cosas que podemos recibir de Dios, hay una que es indispensable para poder recibir todas las demás. Esto es FeUrbana. Esto es FeUrbana. Empezamos a decir, ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué estoy pasando esta situación? Y creo que es un tanto aceptable. Sin embargo, hay cosas que simplemente no tienen una respuesta. Si te sientes indigno de acercarte a Dios, tienes razón. Todos somos indignos de acercarte a Dios. En lo que quizás estás equivocado es en creer que es algo tuyo, que es simplemente tu historia. También es la mía y es la de todos nosotros. Todos necesitamos el amor incondicional de Dios. Porque no hubo, ni hay, ni habrá uno solo bueno. Creo que a lo largo de mi vida traté de encontrar identidad en muchas cosas. En la manera en la que me vestía, en la música que escuchaba, lo que hacía. Y fui cultivando una relación con Dios al mismo tiempo. Y entre más lo buscaba y escuchaba sus palabras, me daba cuenta que mi identidad estaba en él. El éxito no se basa en lo que tenemos o lo que hacemos, sino que somos hijos amados. Y de eso habla todo el disco, por eso se llama identidad. La gracia de Dios, una palabra que escuchamos una y otra vez en nuestra vida cristiana, que nos están muchas veces repitiendo, pero que pocas veces estamos disfrutando. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 nos habla acerca de esta gracia. Y me gusta mucho este versículo y quiero compartirlo con vos. Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar en la gracia y decimos, ¿Cómo es posible que Dios pueda tener esa gracia con nosotros y nosotros tener ese amor? Pues así lo dice la Biblia, que nosotros podemos tener acceso a esa gracia por medio de nuestro Señor Jesús. Pero también entender que en ella nos debemos de mantener firmes. Muchas veces nos han hablado, manténgase firme en la fe, manténgase firme ante el pecado, cosas que son buenas. Pero ¿Cuántas veces nos han dicho, mantenete firme en la gracia? Es importante que aprendamos a mantenernos firmes en la gracia. En otras palabras, disfrutarla para que así podamos vivir la vida que Dios espera que cada uno de nosotros vio. Así que yo creo que debemos de entender que este es un regalo inmerecido que Dios nos da y que cada uno de nosotros puede disfrutar todos los días. Porque inclusive dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea, que su gracia es nueva para nosotros cada mañana. Así que es importante que entendamos que el disfrutarla va más allá de lograr entenderlo, sino simplemente de recibirlo. Porque muchas veces nosotros nos ponemos a pensar en ciertas circunstancias de nuestra vida que hay cosas que simplemente no merecemos. ¿Verdad? Como cuando pasamos situaciones difíciles o circunstancias muy difíciles, empezamos a decir, ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué estoy pasando esta situación? Y creo que es un tanto aceptable. Sin embargo, hay cosas que simplemente no tienen una respuesta. O hay momentos donde también entendemos que hay cosas que nos estamos mereciendo porque en realidad no actuamos bien. Como por ejemplo, cuando te sacaste una mala nota en un examen porque simplemente no estudiaste, tus papás te castigaron porque les obedeciste en alguna cosa. Y todo eso es algo que muchas veces decimos, la verdad es que sí, sí me lo merecía. Bueno, de igual manera con Dios, nosotros nos merecíamos morir. Nosotros merecíamos todas aquellas cosas que solo las consecuencias de lo que cada uno de nosotros hicimos nos podían llevar a eso. Así que Dios en ese momento es cuando llega su Hijo Jesús, cambia nuestra vida. Y aún nosotros sin merecer que Jesús hiciera nada, que Dios hiciera nada, lo hizo por cada uno de nosotros. Así que la gracia debemos entender que va más allá de lo que podemos entender. Porque se trata de que no hicimos nada, ni tenemos que hacer nada para poder tener la salvación y para poder tener las bendiciones de Dios. Se trata porque tenemos acceso a esa gracia que es tan buena y que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dice inclusive en Tito capítulo 2 versículo 11, pues Dios ha dado su gracia al ofrecer la salvación a toda la humanidad. O sea que es gratis, es un ofrecimiento que Dios te da. Es algo que puedes tener sin necesidad de hacer nada. Así que por favor, te lo pido, deja de estar haciendo cosas creyendo que con eso vas a poder ganar todo lo que Dios te puede dar. Porque simplemente no es así. Hay muchas cosas que Dios te quiere ofrecer, te quiere dar y que las puedes tener hoy. Principalmente en la salvación porque Él fue quien lo hizo por vos. ¿Ya nos agregaste a las redes sociales? Buscanos ahora mismo como Fe Urbana en Facebook, Twitter e Instagram para que puedas seguir conectado con nosotros y no te perdás ningún detalle de Fe Urbana. La gracia tiene que ver con lanzarme a los planes de Dios, a sus brazos, a su misericordia. Disfrutar que Él me ama de manera incondicional. Alguien me preguntó por ahí que creía del movimiento de la super gracia. No sé bien a qué se referían, pero si es gracia, siempre es super. Liza y llanamente, sin gracia no hay evangelio. El evangelio nos comunica que Dios nos ama de manera incondicional y que aún conociendo nuestros pecados y nuestra necesidad de Él, Jesús murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Eso es gracia. Así que la gracia es el eje de la vida cristiana. La gracia es tan poderosa que justamente hace que Dios no espere nada a cambio. Sin embargo, la respuesta, la expresión natural al entender la gracia de Dios es la sumisión. Es un amor tan increíble el de Dios que cuando lo conocemos, cuando entendemos su gracia, queremos vivir por Él. Amamos hacer su voluntad. Y justamente eso nace no del temor, no de la amenaza de un Dios enojado, sino de conocer que este Dios tan maravilloso que creó el universo me ama de manera incondicional. Si te sientes indigno de acercarte a Dios, tienes razón. Todos somos indignos de acercarte a Dios. En lo que quizás estás equivocado es en creer que es algo tuyo, que es simplemente tu historia. También es la mía y es la de todos nosotros. Todos necesitamos el amor incondicional de Dios, porque no hubo, ni hay, ni habrá uno solo bueno. Así que dependemos de su gracia. Lo que la religión siempre nos ha enseñado es que tenemos que cambiar nosotros y ser perfectos para después poder acercarnos a Dios. Pero la gracia nos grita que podemos acercarnos a Dios así como estamos y que en sus brazos podemos cambiar. Soy Lucas Leys y saludo a todos los amigos de Fe Urbana. Sigan ahí conectados. Conéctate con nosotros, ingresá ahora mismo a feurbana.com para saber absolutamente todo sobre el programa. También agregarnos a las redes sociales como Fe Urbana en Facebook, Twitter e Instagram. Si necesitas ayuda o consejería, llámanos ahora mismo al 506-2280-0151. El mensaje de la gracia de Dios está en toda la Biblia. De hecho, aún desde el Antiguo Testamento. Y hay un versículo en Éxodo capítulo 34 que dice Hay algo que me llama mucho la atención de esto, que quiere decir que Dios no se enoja con facilidad. ¿A quién has ofendido vos que no se enoje? ¿A quién has dañado vos en algún momento o has hecho alguna cosa en contra de esa persona y esa persona llega y te abraza y no le importa? En realidad eso no suele suceder con nuestra humanidad. Siempre que ofendemos a alguien, siempre que hacemos algo en contra de otra persona, esa persona se va a enojar. Esa persona siempre va a estar esperando que compensemos todo aquello que nosotros hicimos. Sin embargo, Dios no es así. Dice la Biblia que no se enoja con facilidad. Por supuesto que se enoja, pero no con facilidad. O sea que Él tiene paciencia, Él tiene amor, Él tiene misericordia y muchísima de ella para cada uno de nosotros. Y es algo que debemos de tener en cuenta porque ninguna otra religión enfatiza tanto en la gracia de Dios como lo demuestra o lo dice la Biblia. Entonces cada uno de nosotros debe estar consciente que su gracia está siempre en todo tiempo porque lo dice la palabra y porque cada uno de nosotros entonces puede aprender a vivirla. Ahora, tenemos que deshacernos de ese mito de que Dios está enojado con nosotros. Muchas veces pasamos creyendo que Dios está bravo, que Dios está esperando castigarnos, que Dios está esperando mandarnos al infierno o alguna cosa así y nos volvemos un tanto escépticos o hasta místicos al respecto. Pero en realidad no. En realidad Dios siempre va a estar esperando nuestra salvación, nuestra restauración, va a estar esperando que nosotros lleguemos a donde Él está, que lleguemos a sus brazos y que conozcamos más acerca de Él y de cómo es Él con cada uno de nosotros. Y que por eso fue la obra de Jesús en la cruz. Ahora, es importante que entendamos algo. En ningún momento es que Dios ignora todo aquello que hacemos mal. En ningún momento Dios se hace loco con todos los pecados que nosotros cometemos. Por supuesto que Él está consciente de ello. De hecho, Él conoce absolutamente todo acerca de nosotros. Aún aquellas intenciones que están escondidas y que nadie más puede ver, Dios las conoce. Pero aún así, como dice la Biblia, Él no se enoja con facilidad, sino que tiene paciencia y espera el momento en que cada uno de nosotros tomemos conciencia de eso y nos arrepintamos y podamos venir a Él y abrazar esa gracia que todos nosotros, los seres humanos, necesitamos en nuestra vida. Así que ten en cuenta que Dios no es que lo ignora, sino para qué el sacrificio de Jesús en la cruz. Necesitamos de ese sacrificio. Necesitamos de esa gracia de Dios. Conéctate con nosotros. Ingresá ahora mismo a feurbana.com para saber absolutamente todo sobre el programa. También agregamos a las redes sociales como FeUrbana en Facebook, Twitter e Instagram. Si necesitas ayuda o consejería, llámanos ahora mismo al 506-2280-0151. Esto es Backstage y hoy nos vinimos para Viña Escazú porque hoy es el lanzamiento del primer disco de Giancarlo Calderón que se llama Identidad. No te apartes de la pantalla de tu televisor porque lo que vas a ver hoy está chivísima. Aquí estamos con dos amigos que vinieron al lanzamiento del disco. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para la noche de hoy? Realmente yo estoy muy emocionado y creo que va a ser un gran concierto. Giancarlo Calderón es un maestro súper talentoso. Bastante chiva. Están un rato esperando ese disco. Bueno, yo estoy emocionadísimo porque Giancarlo es un amigo mío de muchísimos años y yo sé que esto es parte de las promesas de Dios para él y hoy va a ser una noche chivísima porque él tiene un don especialísimo y algo maravilloso que Dios le ha dado. Así que mis expectativas al máximo. Siempre lo que he escuchado a Giancarlo son cosas demasiado buenas y admirables y se ve. Entonces supongo que va a estar súper súper chiva y eso espero, que la presencia de Dios esté aquí todo el rato. Escucha la canción del cielo Dice, gloria al salvo. Sé que va a estar demasiado tonis y que la presencia de Dios se mueva bastante. Giancarlo Calderón es una persona que se caracteriza mucho por eso, que es como que influye el espíritu de Dios así muy naturalmente. Gracias Jesús, el reino es todo, eres familia y me lo abrimo otra vez. Tú has prometido nunca dejarnos, tú dices que soy, yo soy tu hijo muy amado. Lo que dijimos ahora cuando estábamos orando antes de empezar es que lo tomemos como una noche más de adoración. Obviamente es algo especial, estamos presentando un disco y todo, pero lo más importante que tenemos que recordar es que nuestra audiencia es una, ¿verdad? Y es Jesús. En cada canción sale lo que está en el corazón de Yanka que es como de Yanka y de todos nosotros, que es como saber que somos hijos amados del Padre y que ese es nuestro éxito, ¿verdad? Que nuestro éxito no se basa en lo que tenemos o lo que hacemos, sino que somos hijos amados y de eso habla todo el disco, por eso se llama identidad. Tú en mí, yo en ti, que tu amor será mi paz. Y cada día de tu amor en mi corazón cerca de mí, cerca de mí, cada día de tu amor en mi corazón cerca de mí, cerca de mí, cerca de mí. ¿Cómo disfrutar de la gracia de Dios? Hay tres puntos bastante importantes que creo que te pueden ayudar a entender cómo disfrutar de esa gracia, cómo dejar que esa gracia pueda traer esa alegría a tu vida que en realidad cada uno de nosotros siempre la estamos necesitando. En primer lugar, recibiendo el perdón de Dios cuando peques. Es así de fácil. Muchas veces, por supuesto, es difícil porque nosotros lidiamos con muchas emociones y muchos sentimientos día a día y más cuando cometemos errores o cuando cometemos faltas delante de Dios. Y podemos tener culpa, podemos tener vergüenza, podemos tener temor inclusive y no sabemos cómo acercarnos a Dios. Pero ahí es donde reside el punto de la gracia. Podés acercarte a Él a pesar del pecado, a pesar del error, a pesar de la falta, podés ir a donde Él está y recibir ese perdón de Dios. El mismo Dios está ofreciendo ese perdón para cada uno de nosotros. O sea que no es algo que nosotros tenemos que estar pidiendo y pidiendo y pidiendo ver cómo se lo arrancamos a Él, sino que ya Él lo ofreció para cada uno de nosotros. Y lo único que necesitamos, por supuesto, es arrepentirnos y tener fe sabiendo que Él nos puede dar ese perdón que tanto estamos necesitando en nuestro corazón. Así que cuando peques, no lo dudes y ve corriendo a donde está Dios para que Él pueda perdonar cada uno de esos pecados. En segundo lugar, reconociendo que Jesús es quien te hace merecedor. ¿Merecedor de qué? Merecedor de todas las bendiciones que Él te puede dar. O sea que puedes tener salvación, puedes tener perdón, puedes tener restauración, puedes tener todas las bendiciones y solamente porque Jesús abrió el camino a que cada uno de nosotros fuéramos merecedores de todo lo que Dios tiene que ofrecernos y nos quiere ofrecer. Así que debemos de entender que no se trata de lo que vos puedes hacer, sino de lo que Jesús ya hizo por vos. No hay nada que puedas hacer para merecer la gracia de Dios. No hay nada que puedas hacer para merecer todo lo que Dios tiene para tu vida. Ya Jesús lo hizo. Así que si hay alguien a quien le debemos de agradecer y entender que nos hizo merecedores de todo esto, es a Jesús quien abrió ese camino para cada uno de nosotros. En tercer lugar, recordando que la gracia tiene un efecto eterno. Por supuesto que podemos disfrutar de las cosas temporales, por supuesto que podemos disfrutar de la vida aquí en la tierra. De hecho, Dios quiere que así sea. Dios quiere que podamos ser felices, que podamos vivir realizados por medio de Él y por medio de su gracia. Pero principalmente que sepamos que aparte de todo lo que podemos recibir aquí, lo principal es la salvación, que podamos nosotros ir hacia donde Él está. Que en el momento en que cada uno de nosotros nos toque ir delante de su presencia, sepamos y estemos seguros que podemos estar ahí con Él. Así que la gracia va más allá de lo temporal, más de lo momentáneo. Siempre va a tener un efecto eterno que termina en Dios, en el que cada uno de nosotros pueda ir a donde está Él y verle cara a cara. Bueno, estoy demasiado emocionado, un poco nervioso, pero contento de poder compartir con otras personas un poco del amor de Dios. creo que a lo largo de mi vida traté de encontrar identidad en muchas cosas, en la manera en la que me vestía, en la música que escuchaba, lo que hacía y fui cultivando una relación con Dios al mismo tiempo y entre más lo buscaba y escuchaba sus palabras me daba cuenta que mi identidad estaba en Él y en quién Él decía que yo era, su hijo muy amado y que Él era mi padre y como que me cambió totalmente la vida cuando empecé a darme cuenta de que realmente tenía un propósito acá. Claro, esta noche es una noche para encontrarnos con el padre y recibir su amor, dejarnos abrazar, es una noche de adoración, vamos a estar cantando las canciones del EPEX, se llama Identidad, entonces es una noche para que realmente dejemos que las palabras de Dios nos definan y que el padre poder recibir con libertad lo que el padre nos quiere dar y realmente saber que Él es bueno y que nos ama. ¿Quién soy yo? Tu hijo Muy amado Y no tengo que buscar ¿Qué les parecieron las canciones del disco? Bonitas. A mí me gustan mucho, ya las escucharon en fin de semana, entonces... ¿Y cuál es la que más les gusta? Identidad. Muy, muy, muy chivas. Demasiado buenas y me llegaron al corazón de verdad. ¿Hay alguna que les haya gustado más? Identidad, súper chiva. Esto es demasiado bueno. ¿Hay alguna canción que les haya gustado más? Identidad. Aquí estamos con Carolina, ella acompañó a Giancarlo en el lanzamiento del disco. ¿Qué te pareció la noche de hoy? ¿Qué sentiste? ¿Qué viviste? En realidad lo disfruté demasiado. Fue directo del corazón de Dios hacia nuestro corazón y siento que fue una exposición como de nuestros corazones hacia Él, natural, así, nada más de como Él nos traba el mundo, literal. y muchas personas pudieron conocer a Jesús a través de estas increíbles canciones de Giancarlo, que son del corazón de Dios. Me pareció muy chiva, me encantaron las canciones, ya tengo el disco para estarlo escuchando en el carro. Dios puso canciones muy lindas en el corazón de Giancarlo y fue lindísimo compartir este rato y creo que la pudimos adorar junto con la gente y eso es lo más importante. Conectate con nosotros, ingresá a feurbana.com para saber más del programa, música, entrevistas y todo lo que hacemos para vos. Dale de una vez, ingresá a www.feurbana.com y revoluciona tu mente. Así que si la gracia es algo inmerecido, un regalo que Dios nos quiere dar, hoy puede ser el día en que lo recibas, que hoy puedas recibir ese perdón de Dios y que Él pueda darte ese regalo de la salvación. Así que si ese es tu caso y quieres hacer hoy, puedes hacer esta oración conmigo. Y que le digas simplemente así, Señor Jesús, hoy, arrepentido de cada uno de mis pecados, te pido que puedas venir a mi corazón y convertirte el centro de mi vida. Hoy acepto tu gracia y todo lo que tú tienes para mí, sabiendo que no será algo solamente temporal, sino que tendrá un efecto eterno. Amén. Hola, gente de FUrbana, esto es Mi Mundo y nos vinimos a la calle a ver qué piensa la gente acerca de cómo puede revolucionar su mente. Así que esto está buenísimo, no se despegue. Daniel, ¿qué cambiarías del mundo? Tal vez como la manera en la que se manejan los países y como, digamos, las doctrinas en sí, como los regímenes que hay. Cambiaría el modo de pensar y el modo en la que la gente como que interactúa con las otras personas. Bueno, yo del mundo cambiaría muchas cosas, pero... Si pudiera cambiar una... Realmente cambiaría la mentalidad de la gente que está relacionada con la política, porque la política trae muchos problemas en el mundo. Yo siento que lo que cambiaría de mundo es el abuso de poder por parte de diferentes personas en cuanto a política, en cuanto a religión, en cuanto a lo social, la educación, en diversos aspectos. La forma de resolver todo con violencia, porque al final de cuentas nadie es más que nadie y todos merecen vivir tranquilos, felices. May, ¿y vos crees que para hacer un cambio primero hay que revolucionar la mente? Sí, de fijo, digamos, el cambio está básicamente como en la educación, o sea, como educar bien la mente. Pues sí, se empiezan desde la mente, uno tiene que empezar cultivando ideas para hacer una revolución. Uno tiene que hacer como mucha introspección y como poner atención en la manera en la que uno interactúa con la gente. Hace falta cambiar desde nuestras bases, desde que nos educan siendo niños hasta el momento en que llegamos a educar a alguien cuando somos padres de familia, hace falta que cambiemos todas las bases. ¿Qué cambiarías de las personas? Cambiaría ciertos principios que la sociedad como que le mete a los niños desde pequeños, o sea, como que es como ciertos tipos de formas de pensar, digamos, de que alguien exitoso es alguien con dinero, alguien con cierto como estatus social y que eso es alguien superior a la gente abajo. la forma en la que trata a los demás. La maldad con la que muchos actuamos en diversos ámbitos. ¿Y vos pensás que una persona necesita a Dios para empezar a cambiar esas cosas? Pienso más como en ese Dios como en una conciencia colectiva que compartimos todos. Yo sí siento que sí puesto que yo soy una persona creyente y demás, pero muchas personas que se consideran no creyentes y no hace falta creer en un ser superior para cambiar la mentalidad. Sí se necesita, no diría exactamente de Dios, pero sí se necesita como creer en algo que le impuche a usted para hacer cosas mejores. Yo sería como algo más personal, digamos, como, sí, o sea, todo mundo es demasiado diferente entonces yo creo que si se pudiera y que cada uno tuviera un Dios diferente y que eso se comparte también, que no sea como, o sea, como, qué sé yo, como una religión que separa, no sé, un grupo de gente de otra y así, o sea, que sea como más unido. No, o sea, si alguien quiere creer en Dios, o sea, eso es una, es una elección muy personal, pero yo conozco gente que creció con papás ateos y que no creyó, no sé, no les inculcaron esa creencia en un Dios desde pequeños y aún así tienen una moral impecable, entonces no creo que la necesidad de creer en un Dios sea indispensable para poder vivir tranquilo. Si hiciste esta oración con nosotros, el programa te gustó o simplemente quieres contactarnos, escribinos a nuestra página www.feurbanas.com www.feurbanas.com ¡Gracias!